Hombre, yo creo que cuando esté cerrado con la cubierta y demás, lo que más le va a impresionar al público va a ser esto. Hombre, las cerchas ya están arriba del todo, lo que va a ser la cubierta, y ya casi está todo el ejebreto que lo cubre, o sea, que el avance ha sido espectacular. Eso todavía no se sabe. ¿Paginales? No, ¿paginales de qué? De mil de años. Seguramente, para finales de año por lo menos la parte de arriba está.